¡Muchas gracias por la recomendación! ¡Qué bien abrigados van los niños con ropa de Sportwell! Hoy nos encontramos en la Plaza Mayor de la Fresneda, junto al Pi. ¿Qué tal, cómo están? Vamos a ver qué tenemos para esta segunda parte del puente que muchos de ustedes han tenido y que, como ven, ya empieza a caracterizarse por estos símbolos navideños que ya pueblan todo el territorio. Vamos a ver por qué la estabilidad va a ser en esta ocasión la nota predominante. Eso sí, vamos a contar con nieblas. A partir más o menos de unos 400-500 metros de altitud lucirá el sol. Tendremos el mundo de las heladas nocturnas y del sol y la estabilidad tanto mañana sábado como el domingo. Sin embargo, a partir, o mejor dicho, por debajo de esa altitud, zonas como Alcañiz, el Bajo Martín, el Bajo Aragón Caspi, incluso aquí en el Matarraña, vamos a tener nieblas. Eso va a hacer que las temperaturas en esos lugares con niebla se queden muy bajas, máximas incluso por debajo de 6 o 7 grados. Pero bueno, no vamos a tener precipitaciones ni tampoco vamos a contar con vientos destacables. Y como encaramos ya los días más cortos del año, nos despedimos con un refrán que dice En diciembre, 4 horas de sol y el resto no barrón. Que pasen un feliz fin de semana. ¡Gracias!